Cerca de 700 estudiantes se benefician con un proyecto conocido como los TECINEROS, de la Escuela de Estudios Generales, donde estudiantes de primer ingreso plantean sus dudas a otros estudiantes más avanzados en relación con la elaboración de su trabajo final de investigación, conocido popularmente como TECINA. El TECINERO es un grupo abierto, donde los estudiantes de un curso integrado de humanidades pueden venir con su grupo de elaboración de TECINA a aclarar dudas, inquietudes, con respecto a temas básicos como definir el tema, el marco teórico, objetivos de la TECINA. Este proyecto piloto del Centro de Asesoría Estudiantil de la Escuela de Estudios Generales y de la Asociación de Estudiantes de Generales, favorece a la población estudiantil, pues cuenta con el apoyo de ocho estudiantes avanzados de la carrera de Filología, Lingüística y Literatura, quienes responden a las inquietudes sobre la elaboración y presentación de los trabajos de investigación de los alumnos de primer ingreso. Nosotros lo que hacemos es felicitar el trabajo, es decir, no elaboramos la TECINA ni tampoco venimos a hacer la TECINA a nadie. Y conversamos de la TECINA, que traen lo que ellos traen, hechos, dudas y comentamos, dialogamos, cómo se hace un objetivo, cómo se justifica. Los TECINEROS favorecen y motivan el desempeño académico de la población estudiantil en el curso integrado de Humanidades 1 y 2. Durante el segundo semestre, brindan ayuda los miércoles de 9 de la mañana a 7 de la noche en Estudios Generales.